Like the Hellcat Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El macabélico Yeah, 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 yeah Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Soy el 666 En la foto me combina Me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno Estamos pa' defender En la famosa Ando zumbando Si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto Nomás checando el dato Matamos o morimos Son las órdenes que acato De varias me he salvado Tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano Por si se arman los vergasos Abran vaso Ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada Al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire Al gatillo la metralleta Agachan la mirada Si ven el M60 Cuenta la gente Que se miran unas trocas Con todo un arsenal Bien placosas Con varios monos De apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo La central que te reporta Todo un equipo bélico De guerra me acompaña Los cuernos de tambor Asomados por la ventana De día y noche Se mira la caravana Andamos albergazo Se puso en esta vaina Sobre terracería Andamos levantando polvo Con las frecuencias Escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima Como es que yo controlo Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase El compa flechas Bien armado hasta las chanclas Carga su M4 Pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas Al señor y el jefe 11 Mi primo el 02 Yo sé que también la brinca De tambor 60 tiros El rifle no se le entrinca Una glock en la piernera Bien bélica la pechera Listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23 El se crementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porta un FN SCAR De tambor 60 Afirmativo viene el viejo Abriendo paso entre las brechas Un M16 El Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas Por si se arma el alboroto Varios equipos Pero puros peligrosos Los churras traen calibre Pero del 308 Al tiro estamos decididos Alocado con puro bandido A sabache con el fierro De fuera a mitad del vídeo Más tardamos en hablar Que en lo que llega La plebada Los B1 También pilas A la primera llamada En la famosa Equipados todos para cualquier cosa Lo que ordené mía pa' El hormiguero se alborota Largas y cortas Pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes Vengo escuchando el medio Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrullo sin miedo Pa' hacer lo que me pase Yeah Yo he quedado rapaz Amos Mi Más Amos 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 Nah Amos Amos Abos Amos 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 Amo Amos Amos Amo Amos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video